Yo soy el Dr. Luis Vázquez, de la Clínica Herbol, aquí en Guadalajara, México. Leslie Tobar, tengo una enfermedad autoinmune, perdón, tengo una enfermedad autoinmune, tiroiditis de Hashimoto. Le dije al doctor que si el naturismo me podría ayudar a bajar anticuerpos, y dijo que sólo harían que me subieran las defensas y me atacaran más fuerte. Pues yo no estoy de acuerdo, porque el naturismo sirve para regular el sistema inmune, si está muy agresivo, lo baja, si está muy débil, lo aumenta. Debes de llevar, Leslie Tobar, una dieta vegetariana cruda, y te aseguro que tenés un cambio enorme, 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 para la tiroiditis de Hashimoto. Estás en una etapa donde estás de hipertiroidismo o de hipotiroidismo, eso es muy importante saberlo. Raquel del Carmen, Dios los bendiga, saludos desde Ecuador, saludos a Ecuador. Ahora, hombre, ahí están las Islas Galápagos, algún día voy a ir, van a ver. Es más, y se me hace que hasta transmito un vivo, un en vivo desde allá. Van a ver, van a ver, luego lo hacemos. Víctor, tengo 63 años, tengo desviación de rodillas tipo charrito. Genuvalgo se llama eso, no me duele nada. Eso pasa porque están débiles las rodillas, debe de hacer mucha rehabilitación. Busque en internet ejercicios de rehabilitación de la rodilla, para que se fortalezcan los meniscos, los ligamentos. Haga dieta vegetariana toda su vida. Póngase cataplasmas de barro en las rodillas, y eso le va a servir muchísimo para fortalecer las rodillas. Tome una lechada de almendras, agua, almendras, sin cáscara, miel, plátano y amaranto. Y va a ver que en un mes, dos meses mejora la rodilla. Y también si ha estado con sobrepeso u obesidad, debe de bajar de peso. Eso es importantísimo, ¿no? Julieta Palacios, salud desde Los Ángeles. Gracias por su información tan valiosa. Ay, salud a Los Ángeles, ahí están. Miren, quiero que sepan que en Estados Unidos hay 40 millones de mexicanos. O sea, esto es muy importante, es muy importante. Aquí en México somos 120, por ahí millones. O sea, la cuarta parte de la población de México está en Estados Unidos. Entonces yo le mando un fuerte abrazo a nuestros compatriotas que viven allá, en Estados Unidos. Damos consulta en Estados Unidos y a todo el mundo por videollamada. Quiero que sepan aquí en el consultorio. Hagan el teléfono, llámenos al WhatsApp y con mucho gusto los atendemos. Y enviamos el medicamento a todo México y a todo Estados Unidos. María Angélica Bustamante. Saludos desde Argentina. Ay, qué alegre. Saludos desde Argentina. Mira, yo bailo tango, quiero que sepan, eh. Lunes y martes en la noche bailo tango y me encanta. Una cosa maravillosa. ¿Dónde puedo comprar el libro de recetas a brazos? Tiene usted que entrar a la tienda de Amazon. A lo mejor no se puede desde Argentina. Le pido, Angélica, que por favor nos contacte mediante WhatsApp al consultorio. Nos hace el pago y con mucho gusto yo desde mi celular le envío directamente el libro en formato PDF. No lo podemos enviar a Argentina en forma impresa. Bueno, sí podríamos, pero nada más el envío saldría muy caro. Creo que lo más prudente es enviarlo en forma digital para que se lea en el celular. Sí. Siguiente pregunta. Dice que tiene el peso ideal el señor Víctor, el que les platicaba de las rodillas en forma de varo. Las rodillas tienen que estar así. La rodilla normal tendría que estar así, ¿no? Como le estoy poniendo el primer ejemplo. Y el genu valgo, o sea, en forma de charritos que están así las rodillas. Entonces, claro, estoy exagerándolo mucho y estoy diciéndolo de una forma muy sencilla, pero es para que hablemos el mismo idioma a todos. Dice que está en su peso ideal y que le recomendaron que se operara. Yo le recomiendo que no se opere. Tiene hábitos alimenticios buenos. Sí, está bien, pero haga lo que le dije de los remedios. Dice Maura Juárez. ¿Cómo curar la estreptolicina? Bueno, es una pregunta dificilísima, pero ahí va. La estreptolicina, o sea, es una sustancia que está en la sangre y se presenta cuando el paciente tiene una infección previa por una bacteria. Ni siquiera voy a mostrar en detalles cuál, ahorita no tiene caso. Y entonces forma el cuerpo anticuerpos en contra de nuestro propio organismo y puede causar fiebre tifoidea, entre otras... No, 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 no fiebre tifoidea. No, me equivoqué. Se me fue el nombre. Fiebre reumática. Perdónenme, se me fue por un momento. A veces es un lapsus que tuve. Fiebre reumática. Y afecta el corazón, cerebro, articulaciones, etcétera, ¿no? Se puede bajar si tomas la estreptolicina. Se puede bajar si tomas el tónico de vida. Jugo de 14 limones, 10 dientes de ajo, cebolla, perejil, betabel y miel. ¿Cuánto tiempo? Hasta que se baje la estreptolicina. Miren, a mí la gente me pregunta, ¿cuánto tiempo tomo este remedio? Pues hasta que te mejores. ¿Cómo que hasta cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo le insiste un hombre a una mujer? Pues hasta que caiga. ¿Cómo que cómo cuánto tiempo? Pues eso, así funciona la vida. Si no, ¿cómo es? Siguiente pregunta. Doctor, me acaban de operar, me hicieron hemodiálisis. Silvia, cuando alguien tiene insuficiencia renal, lo mejor es que se atienda directamente con nosotros. Es lo mejor, sinceramente sí es lo mejor. Tiene que acudir directamente al consultorio. Si no puede venir aquí, por teléfono, con mucho gusto le podemos atender. Llame al consultorio y le resolveremos todas sus dudas. Para la insuficiencia renal, hay un té que es el de cola de caballo, doradilla, pingüica, pelos de elote. Eso ayuda mucho para la insuficiencia renal. Debe de llevar una dieta vegetariana cruda en el tiempo que sea necesario. No hay de otra, ¿eh? Y debe tomar mucho jugo de piña. Siguiente pregunta. ¿En Facebook? Aquí estamos todavía en las ados, aquí estamos en el Facebook, ahí está. Y hay muchísimas preguntas. Intentaré contestarlas todas, pero... Dice que David Pacheco Pepe. Que si podemos dar consulta aquí directamente. Sí, pues, claro que sí. Llama al consultorio Ergola, al WhatsApp, y con mucho gusto te agendamos la cita. No, pues, ¿cómo no? Gaby Vázquez. Saludos desde Monterrey, Nuevo León. David Pacheco Pepe. Tengo insuficiencia renal, etapa 4. Ah, ya les dije unos 2 o 3 remedios. Pues, no te... Perdón. Es que está el ventilador, está el aire, y además me falta tomar agua. A ver, ya se me acabó mi agua. Bueno. Bueno, amigos, recuerden que estamos todos los viernes a las 4 de la tarde haciendo el Facebook, Instagram, YouTube Live. Alejandro, mi hermano, que hoy no pudo, porque tuvo unos pacientes. Y un servidor, el doctor Luis Vázquez, con muchísimo gusto. La gente que quiera atenderse con todo el equipo Ergola para atenderse diabetes, insuficiencia renal, hipertensión, migraña. Bien, vía telefónica, por videollamada, se puede, llamen al WhatsApp y con mucho gusto los atendemos. Hasta la próxima, Dios mediante, sean felices. ¡Chus!